Hoy estamos en conexión con Maite Mola. Ella es la secretaria de Relaciones Internacionales del PIE, el Partido de la Izquierda Europea, que agrupa a su vez a más de 40 partidos, organizaciones políticas progresistas de izquierda, no solamente de la Unión Europea, sino de Europa en su conjunto. Y vamos a conversar sobre las relaciones con Cuba y con otros países y movimientos progresistas de América Latina. Y vamos a comenzar nuestra conversación, si te parece, Maite, por los últimos viajes que habéis hecho desde el Partido de la Izquierda Europea a Cuba. Han sido, si no me equivoco, tres en el último año y medio. Y me gustaría que nos narraras cuáles fueron los objetivos, las visitas principales y las preocupaciones fundamentales desde el Partido de la Izquierda Europea para visitar Cuba. Bueno, vamos a ver. El año pasado, el año 2022, estuvimos dos delegaciones muy importantes en Cuba. La primera tuvo lugar en febrero, que vino el que era entonces presidente del Partido de la Izquierda Europea y que ahora es presidente de la Fundación Rosa Luxemburgo a Izquierda Europea. Y ahí lo que hicimos fue una visita amplia donde nos reunimos con un poco todos los espacios, con el ICAP, con la Federación de Mujeres Cubana, con el Departamento Internacional. Por supuesto que tuvimos el honor de ser recibidos por Díaz-Canel. Entonces, hicimos una visita, digamos, diversa para conocer un poco la situación. Y estuvimos también muy centrados en todo lo que había sido el COVID, cómo se había hecho el tema de las vacunas. En fin, fue una visita larga, de 10 días, donde tuvimos una imagen importante un poco después del COVID. La segunda visita, que tuvo lugar el 1 de mayo del año 2022, esa visita ya fue un poco más pequeña. Estuvimos, por un lado, gente del movimiento obrero, sindicalistas que trabajan dentro de la red del Partido de la Izquierda Europea, y yo misma, que luego me desplacé a Guantánamo, porque en Guantánamo había un evento importantísimo organizado por todo lo que supone el movimiento de PAN. Entonces, estuvimos allí, vimos la situación, participamos en manifestaciones, en fin, todo súper interesante. Y ya por último, estuve yo concretamente en el mes de enero en una gran actividad que hubo organizada entre la Internacional Progresista y el Partido Comunista de Cuba por un tema de recuperación de todo lo que son las cuestiones económicas. Esa última visita de enero, yo participé como Partido de la Izquierda Europea junto con decenas, docenas, centenas y miles de personas. Estábamos más de dos mil allí. Estuvimos tratando de la actual situación en Cuba, cómo dar salida a la situación económica tan grave que está padeciendo la isla, porque no nos olvidemos de los huracanes, no nos olvidemos de los pozos, bueno, del tema petrolífero, de matanzas. Entonces, estas tres últimas visitas del Partido de la Izquierda Europea han sido muy importantes también para comprender nosotros y nosotras qué está pasando en Cuba, porque la situación no es estática. Sé que es mucha información en poco tiempo, entonces, si quieres, podemos ir precisando los temas un poquito más. Bueno, tú has anticipado y has hablado de la grave situación económica que está pasando el pueblo cubano producto del bloqueo, de las nuevas sanciones, de la pandemia, etc. Me gustaría que nos explicaras cuáles serían, digamos, los caminos desde la solidaridad, tanto de los movimientos sociales europeos como desde las organizaciones políticas, los caminos de la solidaridad en estos momentos de crisis económica, de desabastecimiento en Cuba y de otros problemas económicos. ¿Cuáles serían las prioridades para la solidaridad y para apoyar a Cuba hoy? Yo creo que estamos en un momento un poco más optimista respecto a Cuba porque, como ya sé, me consta que estáis mejor informados incluso que yo, me consta que el aumento fuerte que ha tenido el turismo durante este par de meses, enero y febrero, eso es un balón de oxígeno enorme para la situación cubana. Los años del COVID han sido un auténtico destrozo de todo lo que se había conseguido, no solo con el turismo, porque también había habido muchos avances en materia agrícola. Pero es cierto que si te quedas sin dinero para poder pagar todos los materiales necesarios para que el tema agrícola prospere, por ejemplo, el agrícola o el ganadero, que se estaban avanzando y desarrollando mucho, pues claro, eso ha sido tremendo, ¿no? O sea, porque ha sido como una especie de construcción de lo que se estaba haciendo en el país. Entonces, este repunte del turismo es importante, pero yo creo que desde la solidaridad, tanto política como social, como sindical, en fin, hasta las iglesias que quieran colaborar con este ataque tremendo a los derechos humanos que se está haciendo en Cuba, porque el ataque es a los derechos de un pueblo, no a un gobierno, ¿cómo se nos engaña? Es que se ataca al gobierno, no, no. Lo que se ataca es al pueblo, es hablar con pequeños y medianos empresarios y empresarias para que se instalen en Cuba. Es fundamental que prospere la pequeña y la mediana empresa allí. Y es un sitio donde se pueden tener enormes éxitos y esos pequeños y medianos empresarios, también hay grandes, pero de esos, bueno, que se ocupen otros, ¿no? Pero los pequeños y los medianos, agencias de turismo, como decía, gente interesada en la producción agrícola, eso es fundamental que se ocupe de ir a Cuba como se está yendo, por ejemplo, a países africanos. Se está yendo a una serie de países a establecerse, a promocionar el turismo allí, a ayudar en todo tipo de temas de pequeñas empresas. Yo creo que ese objetivo que yo sé y supongo que compartes, que es más a medio plazo, debemos tenerlo en nuestras cabezas, porque desde la solidaridad internacional tenemos una cierta tendencia, y disculpadme por lo que digo, pues a recoger productos farmacéuticos para enviar, que hay que seguir haciéndolo, a recoger dinero para invertir, no sé qué, que hay que seguir haciéndolo, apoyar con libros, con ropa, con materiales de cualquier tipo para guaguas, que hay que seguir haciéndolo, pero tenemos que ir más allá. Y yo creo que ese plan de que tenemos dentro del espectro progresista, pequeños y medianos empresarios que no votan a la derecha y que comprenden que el bloqueo, en este caso a Cuba, hay más, que ese bloqueo también les perjudica a ellos y a ellas, porque son países donde se puede invertir. Por tanto, creo que tenemos que ampliar la mirada de la solidaridad hacia esas vertientes y además me consta que para Cuba sería muy importante porque las visitas que haces a barrios, las visitas que haces a colectivos, no digo departamentos del gobierno y no sé qué, sino a la gente más básica y por supuesto que al sindicato es donde más se están insistiendo que tenemos que intentar que se invierta dinero en Cuba porque luego además va a revertir en esas empresas. O sea, no es caridad, no es solo solidaridad, sino, perdón por lo que digo, son negocios que hay que hacer y qué mejor para la gente como nosotros que dirigirnos hacia países bloqueados como Cuba. Una de las estrategias o tácticas, mejor dicho, dentro de la guerra de Estados Unidos contra Cuba es la inclusión año tras año de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, esa lista del gobierno de Estados Unidos que implica mucho más que una condena simbólica como país supuestamente terrorista, sino que implica sanciones financieras, bloqueo financiero, tiene consecuencias comerciales para Cuba, es decir, es una vuelta más en el bloqueo. Me gustaría que nos hicieras un análisis sobre este asunto. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que entró por la bahía de cochinos yo digo en broma que fue un famoso republicano que se llamaba John Fitzgerald Kennedy y la gente me corrige, me dice que no era republicano me dice que era un demócrata y yo me río y digo ya sé que era un demócrata o sea que es que son lobos disfrazados de cordero mientras que Biden y otros ahí podemos a Obama poner un pequeño paréntesis pequeño no grande pero mientras que la campaña electoral Biden contó una cosa ahora está haciendo con el tema de Cuba estrictamente la contraria porque a 200 años de la doctrina Monroe que con este año 200 años ya que sigue siendo aplicada Cuba sigue suponiendo dos cosas sobre todo más dos cosas muy importantes para Estados Unidos uno tener un país comunista bueno con perdón a cinco minutos del imperialismo y eso hombre claro es un poquito grave porque demuestra que el imperialismo cuyo representante mundial fijaos la reunión del AUKUS que está habiendo ahora es Estados Unidos es el prototipo del imperialismo eso supone un fracaso tremendo porque no han sido capaces de ninguna manera de acabar pues con un pueblo que toma sus decisiones sea que quiere ser un país comunista o lo que sea pero con un pueblo que no se deja imponer las decisiones por su vecino más próximo entonces eso por un lado y por otro lado pues hombre todos si todas conocemos lo que pasa en Miami y la importancia que tiene digamos la contra cubana instalada allí y me refiero a importancia económica y en Estados Unidos esa es la importancia fundamental la importancia económica y luego pues hay gente hay pueblos que cuenten lo que quieran por tanto esos dos factores hacen que un gobierno demócrata se quite de encima todos los problemas internacionales y se centre en intentar con bastante poco éxito de momento digamos mejorar mejorar la vida de los y las estadounidenses entonces yo me quito Cuba de en medio yo me quito de en medio todo que me dejen en paz entonces que siga siendo país terrorista a mí que me importa y me centro con intentar que la salud la sanidad vaya un poco mejor la educación un poco mejor o sea los demócratas los gobiernos demócratas sí que intentan mejorar digamos la vida estrictamente de los suyos en base a empeorar la vida de todos los demás y además centrándose sobre todo pues obviamente en América Latina en general y en el Caribe en particular no solamente en Cuba sino hay que ver el tema de Haití por tanto Cuba país terrorista y a ellos que les importa meter a Cuba como un país terrorista se quita de que dio problemas con Miami con otras cosas y que siga siendo un país terrorista porque les da igual lo que pasa en Cuba al contrario es la gente de cuanto peor mejor para ellos pero quiero añadir una última cosa y es que no hay derecho a que Estados Unidos decida junto con sus secuaces más directos entre los que desde luego incluyo a la Unión Europea quién es un partido quién es perdón un país terrorista y quién no eso es una cosa gravísima que se debería corregir quién decide que un país es terrorista desde luego tal y como está ahora el derecho internacional eso va radicalmente en contra del derecho internacional que se puedan tomar las decisiones así pero como se hacen las leyes y bueno en fin el Consejo de Seguridad de la ONU etcétera como se hace casi todo en periodos posguerra luego no se analiza qué es lo que hay que cambiar yo creo que lo que deberíamos de hacer los países que estamos en contra no de que se haga eso con Cuba sino de que mañana se puede hacer con España o se puede hacer con otro país igual resulta que no les gusta el gobierno español y nos declaran es que no somos conscientes de eso creo que deberíamos de cambiar radicalmente todas esas digamos cláusulas que permiten que unos pocos a nivel mundial de yo que sé de doscientos y pico tres cuatro tengan el derecho no se sabe muy bien porque de ser quienes declaran a Cuba país terrorista en contra de ciento y pico mayoritariamente que no están en contra hay que cambiar eso porque mientras que eso no cambie Estados Unidos seguirá haciendo lo que le da la gana Maite bueno hemos oído aunque no es algo que esté absolutamente confirmado ni organizado pero hemos oído que a final de este año va a haber un evento importante en Bruselas en contra del bloqueo a Cuba desde la solidaridad un evento en el que el partido de la izquierda europea será un actor uno de los actores importantes en su organización me gustaría que nos hablaras de qué es lo que qué es lo que se está preparando vamos a decir desde Bruselas desde Europa en torno a la solidaridad con Cuba y en contra del bloqueo a la isla bueno va a haber dos eventos importantes un que es la cumbre UEF LAC que tendrá lugar 17 y 18 de julio en Bruselas que si te parece pues otro día podemos entrar en ello porque ahora mismo se está organizando todo porque claro se supone que vendrán bueno pues Miguel Díaz Canel Arce Petro etcétera o sea que vendrá bueno pues esa América Latina ahora no la vamos a llamar roja pero por lo menos con luna etcétera la vamos a llamar progresista y de eso si te parece pues otro día podemos hablar de lo que se está preparando estamos en ello todavía ya hay poco poco avanzado y si efectivamente en el mes de noviembre organizado fundamentalmente por The Left por el grupo del parlamento de la de la izquierda digamos y también con otros eurodiputados y eurodiputadas progresistas de otros espectros como puede ser socialistas etcétera se está preparando lógicamente con Cuba con el ICAP y con el Partido de la Izquierda Europea con el Partido del Trabajo de Bélgica en fin con un paraguas importante un tribunal internacional para denunciar el gravísimo ataque que se hace contra Cuba tanto del bloqueo como declarar a Cuba país terrorista de todo lo que tú me estás preguntando preguntando entonces el tema aún está por ver cuando me refiero a por ver es que ya tenemos unas unas fechas aproximadas que serían medios de noviembre porque ese evento que como digo sobre todo se está organizando por la parte progresista de izquierda también con verdes del Parlamento Europeo sería organizar allí en ese ámbito ese tribunal ese tribunal tendría que estar conformado sobre todo por digamos personalidades que vengan del ámbito de la justicia del ámbito de los movimientos sociales intelectuales bueno porque no políticos etcétera pero sobre todo tiene que ser algo mucho más protagonizado por la sociedad civil porque es un tribunal es un tribunal de derechos humanos por tanto hay que hacer un trabajo fuerte que como te digo estamos no comenzando porque ya llevamos varios meses trabajando en ello y sí que es muy importante también trabajar en el ámbito de la calle porque si esto se realiza en Bruselas por supuesto que el Parlamento Europeo tiene una importancia fundamental porque todos sabemos el papel de la Unión Europea mayoritariamente contra Cuba y además tenemos a Germán Hedges allí de principal protagonista de atacar a Cuba por cualquier cosa le da igual se inventan algo algo se les ocurre para meter a Cuba siempre de por medio creo que conoces mucho mejor incluso que yo que lo que está haciendo esta gente aplicando la UFAR a todos los niveles entonces hacer un evento en el Parlamento es muy simbólico porque es simbólico como cuando se hizo el evento en noviembre de 2022 contra el bloqueo es muy simbólico de que se vea que la Unión Europea está a favor del bloqueo y en contra de los derechos humanos en Cuba sino que es todo lo contrario por tanto ese tribunal yo sí que creo que una vez que esté más trabajado el tema sería muy importante que todos y todas los que estáis en medios de comunicación habléis pues con con la gente de DLF con la gente de los movimientos sociales muy importantes de apoyo a Cuba que hay en Bélgica porque además de en el Parlamento hay que hacer cosas fuera no basta con hacer un evento en el Parlamento que se es central porque además la imagen repito es importantísima de que no todo el Parlamento Europeo piensa lo mismo sino que hay que hacer cosas en la calle para que la gente que trabaja en la solidaridad europea y belga pues también participe y se vea que Cuba no está sola que estamos contra el bloqueo que estamos a favor de los derechos humanos y que la ONU fundamentalmente y todo lo que se implica hay que empezar a reflexionar como decía antes cambiar muchas cosas para de una vez que dejen a Cuba en paz y a todos los países bloqueados y sancionados América Latina está teniendo algunos cambios políticos en las formaciones de gobierno en los últimos dos, tres años parece que hay un bueno pues una vuelta a gobiernos progresistas de izquierda centroizquierda en un escenario en el que Cuba pues estaría más arropada políticamente te pido un análisis de situación de coyuntura cómo estás viendo esta vuelta a un ciclo progresista si se le puede llamar así y en concreto me gustaría que me hablaras un poco del papel que está teniendo México el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO en este cambio en este cambio geopolítico porque México además el presidente de México está teniendo unas declaraciones duras fuertes en contra de la injerencia de Estados Unidos o al menos de algunos de los senadores conservadores o de la ultraderecha en contra de México pues porque México está plantando cara y está siendo además solidaria de una manera muy clara con Cuba por ejemplo y también con Venezuela me gustaría que nos hablaras de este asunto bueno pues sí muy brevemente porque eso también da para para mucho hombre quiero empezar diciendo que López Obrador desde que llegó por fin a la presidencia de México yo he estado cuatro o cinco veces desde que él está de presidente y no me pierdo ninguna de sus mañanitas pongo la televisión me cuesta y a las siete de la mañana ya estoy viéndola porque no solo es un gran comunicador sino que sí que es un gran internacionalista luego yo ya lo que está haciendo México a nivel de políticas internas francamente no tengo ni idea o sea no estoy suficientemente informado que me consta que el país ha cambiado mucho para bien siendo un país muy complejo como Colombia en temas de asesinatos de mafias etcétera que eso va a costar muchísimos años cambiarlo pero López Obrador es un gran internacionalista desde el minuto cero ha estado pidiendo respeto para Cuba para Venezuela ha estado ayudando a la gente que tuvo que salir corriendo de Ecuador después de lo que pasó ya al principio con Lenín Moreno y seguidamente con Lasso ahí están Patiño está Gabriel arriba de Meira ha estado Arauz correaba mucho también es un país que tenemos que reconocer que después del golpe de estado en España de la posterior guerra civil es un país que con sus gobiernos y sus diferentes bueno cuestiones internas ha sido un país de acogida enorme siempre por tanto lo que está haciendo ahora López Obrador no es nuevo simplemente que por algunas razones parece que se está explicando más no sé yo si hay intenciones de intentar cambiar algo por parte del imperio y están poniendo más las intervenciones que hace que hace AMLO como se le llama cariñosamente en México y fuera pero repito que lo que está haciendo él no es nuevo él ha estado defendiendo una posición internacionalista y de respeto desde el primer momento esto sí que lo quiero destacar porque esa figura de AMLO no solamente ha sido importante en México sino muy importante en el conjunto digamos de las dos Américas del continente americano en su conjunto y para terminar bueno el ciclo que se ha abierto en América Latina es un ciclo muy interesante pero tú sabes que yo soy física y no historiadora pero lo que he leído de historia me hace ser prudente siempre y decir que para hacer un análisis hay que esperar unos años pero para hacer un primer análisis sí que en política en historia seis meses son importantes Lula todavía lleva poco tiempo lleva menos de tres meses emocionantes sobre todo la toma de posesión muy emocionantes pero poco tiempo pero sí que es cierto que lo que se está viendo en Colombia es brutal ya solamente el hecho de reabrir la frontera con Venezuela que la gente lo interpreta como algo político cuando es algo sobre todo humano es algo que favorece a las personas a posibles emigrantes de un lado y de otro posibles emigrantes que quieran volver a sus tierras ese hecho y que Petro vaya a Caracas a hablar con Maduro eso es un cambio increíble en un periodo muy corto que Petro entró en agosto que estamos hablando estuve en la toma de posesión viendo a la espada de Bolívar y al rey de España haciendo ridículos sentado mientras que pasaba la espada eso es absolutamente histórico hombre los acuerdos con el ELN donde está participando Iván Cepeda como figura fundamental están pasando cosas ya a corto plazo muy importantes evidentemente en Brasil con el poco tiempo también es cierto que Chile ha tenido dos fracasos muy rápidos por un lado el referéndum constitucional y por otro la votación para el cambio de la reforma tributaria la semana pasada pero yo prefiero ser optimista y en esa situación que sería un Chile con cast con un presidente de extrema derecha entonces a veces tenemos que relativizar un poco pues algunos enfados lógicos que existen por parte de la izquierda en Chile por cómo se están haciendo algunas cosas pienso que en Honduras también se está trabajando con mucha paciencia porque lo que Xiomara Castro encontró hace un año en enero hizo un año pues hombre es que no tengamos con perdón de lo que digo tanta prisa por encontrarnos unos cambios tan grandes como quisiéramos pero como digo hay algunos que son ya muy 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 relevantes insisto con el tema de Colombia entonces creo que el futuro de América Latina sí que se está desplazando del tema de la doctrina Monroe es cierto que Venezuela con la situación de sanciones y bloqueo está pasando también momentos difíciles y yo sé que tenemos que hablar de Cuba por el espacio en el que me encuentro pero que no se nos olvide Venezuela he estado en Venezuela hace una semana durante cinco días en un evento internacional muy importante donde estaba Arce estaba Raúl Castro estaba Bruno Rodríguez de Cuba Abel Prieto en fin estaba Rafael Correa estaba estaba también ¿cómo se llama? Belzelaya en fin había un espectro importante y si estaba Evo Morales esto fue hace una semana justamente que volví de Venezuela y Venezuela también está sufriendo mucho pero ahora cuenta con gran apoyo también de México por tanto que América Latina esté así es muy positivo para hacer una valoración más profunda además de cuestiones puntuales yo creo que tenemos que esperar un poco porque el imperio no va a parar no va a parar y todo lo que pueda suponer incitar en Bolivia a Santa Cruz de la Sierra y a su gran Jerifalte a que ataque todo lo que pueda a Arce van a seguir haciéndolo aunque yo creo que el gobierno de Bolivia ha sido muy tajante con el tema con algunos problemas pero como tenía que ser hay que tener paciencia en Colombia porque un país después de 200 años de hegemonía criolla neocolonial no puede cambiar en tres días y luego bueno tenemos la esperanza también de que en Argentina en el mes de octubre digamos que el gobierno que salga sea un poquito más progresista aún del que tenemos ahora más progresista y luego el tema de Guatemala es súper preocupante porque el hecho de que no hayan dejado presentarse no a la izquierda sino a nada que pueda que pueda estar digamos incluso a la socialdemocracia pues implica que todavía hay países donde hacen lo que les dé la gana la situación de Ecuador es muy preocupante pero bueno puede acabar en una muerte cruzada que pueda significar que se tengan que adelantar elecciones y yo estoy segura que después del resultado de enero de las municipales y regionales la la izquierda ganaría ampliamente por tanto ya que Europa está hecha un desastre pues vamos a mirar hacia América Latina para animarnos y a ver si conseguimos que aquí en futuras elecciones en las de Grecia que hay este año probablemente en julio etcétera pues si vamos avanzando un poco las fuerzas progresistas y de izquierdas depende mucho también de las huelgas de Francia la sociedad civil los sindicatos son los que ayudarían mucho a que esto pudiera pasar bueno pues muchísimas gracias Maite Mola esperamos hablar contigo muy pronto sobre otros asuntos también sobre Cuba sobre la evolución que va a tener pues la economía de Cuba en el próximo año sobre nuevas acciones solidarias desde el partido de la izquierda europea con Cuba y con la revolución cubana así que bueno un saludo cálido y hasta la próxima